Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca, señores, ya estamos al aire. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy las gracias a los invitados hoy que como siempre están hablando y discutiendo sobre los temas del programa desde antes de que entremos al aire. En primer lugar, el corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbetta. Bienvenido a esta mesa. Buenos días, Juan Carlos, y a todo el mundo. Pablo Sotero, excorresponsal de Estado de Sao Paulo y director del Instituto Brasil del Wilson Center para Académicos aquí en Washington. Bienvenido también. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenido a este programa. Gracias. Bueno, el primer asunto, Muni, tiene que ver con su país, con Colombia. Está en la primera página del diario The Washington Post, en un artículo titulado A Cocaine Comeback, es decir, el regreso de la cocaína. Y se refiere a Colombia en una noticia que resulta inquietante para ese país. Según el diario The Washington Post, que debe ser, como es el periódico más importante de la capital de Estados Unidos, es el que les llega por la mañana, por debajo de la puerta, no solamente al presidente de Estados Unidos, sino a todos los senadores y a todos los representantes. Colombia se ha convertido nuevamente en el primer cultivador de coca del mundo, el que tiene mayor extensión de cultivos de coca. Supera al Perú, que está de segundo en la lista, y a Bolivia, que está de tercera, combinados. A ellos dos. Los datos que da el diario The Washington Post es que en el año 2014 los cultivos de coca en Colombia crecieron un 44% con respecto al año 2013. Y dice además que según información de inteligencia y del gobierno de Estados Unidos, en este año 2015 crecerá todavía más la extensión de cultivos de coca en Colombia. Señala también este artículo, que semejante hecho constituye un gran golpe para los Estados Unidos, en primer lugar porque el mes pasado se suspendieron las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca, pero en segundo lugar porque como recientemente se había reducido el consumo de cocaína en Estados Unidos, eso había sido superado por la heroína y por las metanfetaminas, ahora con la abundancia de coca, según señala el texto, pues posiblemente el precio va a bajar. Y eso naturalmente puede molestar aquí en Washington porque por lo que se llama el Plan Colombia, desde el año 2000 Estados Unidos le ha dado al gobierno colombiano más de 9 mil millones de dólares. ¿Qué implicaciones puede tener esto hacia el futuro? También teniendo en cuenta que hay negociaciones del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC desde hace tres años en La Habana, negociaciones de paz, y las FARC trafican mucho con cocaína, según señala también el artículo. Es un titular triste para los colombianos y preocupante para los Estados Unidos. Preocupante porque el Plan Colombia es considerado en Estados Unidos como uno de los triunfos de política exterior bipartidista, del cual se vanaglorian en ambos partidos. Y lo miran como uno de los pocos triunfos que ha tenido Estados Unidos en América Latina. Entonces ver este revés, porque sin duda es un revés que se cuenta en números, genera preocupación entre los que apoyan el proceso de paz y entre los que han sido escépticos porque realmente lo que muestra es el impacto de estas conversaciones de paz en los esfuerzos antidroga y no ha sido un impacto positivo. También deja una evidencia muy concreta y medible de que la negociación con la guerrilla ha frenado los esfuerzos antinarcóticos y también deja unas preguntas muy serias sobre la relación con Venezuela. Y además cuando uno lee este titular y ve los titulares en Bolivia y en Perú, que ya no están de primero en Perú como estaba hace tres años en cultivo de coca y en Bolivia como un presidente que ha sido cultivador de coca, ha logrado reducir el 34% los cultivos de coca, las hectáreas cultivadas en cuatro años, sin Plan Colombia, sin 9 mil millones de dólares, en este momento tiene la menor área cultivada en 12 años, es decir, Ejo Morales pudo y los colombianos no. Igualmente en Perú una reducción del 14% sigue bajando por tercer año consecutivo, han bajado y salía justo en el Washington Post una noticia que hacía mucho contraste, era una foto de unos peruanos erradicando coca custodiados por la policía peruana, una gente que se gana 17 dólares al día y que han sido los responsables de esta erradicación. Entonces sí se puede. Y yo creo que ahí lo que quedan son explicaciones del gobierno colombiano. El tema de la fumigación ha sido un tema muy controvertido. Hay dudas aquí en Estados Unidos de si fue un tema politizado, que justo en la época electoral se dejó de fumigar la coca y no necesariamente otros cultivos. Me parece un momento difícil para Colombia, unas explicaciones difíciles de dar y creo que esta preocupación de Estados Unidos seguramente se va a convertir en crítica y escepticismo sobre el proceso. Pablo Soteri, usted conoce Washington muy bien, vive aquí hace varios años. En efecto el plan Colombia fue uno de los grandes éxitos, o ha sido uno de los grandes éxitos diplomáticos de Estados Unidos, lo dicen aquí bipartidista porque se aprobó cuando era presidente Bill Clinton, demócrata, y cuando había mayorías del partido republicano de la oposición en el Senado y en la Cámara. ¿Qué impacto cree usted que tiene un artículo como este? Creo que va a reforzar los estereótipos sobre Colombia, los estereótipos sobre la región, pero la noticia nos hace pensar en soluciones alternativas que han sido propuestas por expresidentes de Colombia, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, y que es obvia, en cuanto exista mercado para estas cosas, estas cosas serán producidas. ¿Puede bajar un poquito aquí, aumentar un poquito ahí? Yo no creo que se deba pensar en someter a Colombia y los colombianos a más una guerra que ha costado tanto sufrimiento en Colombia. Hay que pensar con coraje en la descriminalización, la reglamentación de este comercio que existe porque si se hace comercio de whisky, de vino, se puede hacer de esto también. Es difícil, es complicado, pero no hay solución. Esto va a seguir. Los políticos van a tener que enfrentar esto. En Estados Unidos, obviamente, me imagino, en un momento de campaña electoral, todas las ideas más radicales en contra de esto serán expuestas, pero son irrelevantes, sinceramente, porque el problema está puesto. Esta noticia lo ejemplifica muy bien. Va a seguir. La idea es buscar soluciones alternativas a lo que se ha intentado en el pasado. Le iba a preguntar, Jordi, justamente por eso, porque algunos expresidentes latinoamericanos, empezando por Fernando Enrique Cardoso del Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Cedillo de México, han dicho que debería considerarse la posibilidad de legalizar las drogas blandas. Y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló en una cumbre de las Américas, en la penúltima, delante de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en Cartagena de Indias, que la lucha contra las drogas, tal como está planteada, es como pedalar en una bicicleta estática. Es cierto, porque la sustitución de cultivos se está demostrando que cuesta muchísimo, porque la desproporción del margen de beneficio con la droga es tan brutal, que la mafia de la droga puede comprar jueces, puede comprar gobiernos, puede comprar lo que quiera. Y puede comprar lo que quiera precisamente por ese margen de beneficio que se obtiene de la clandestinidad. Es decir, si la droga, el producto en sí mismo, no tuviera el encarecimiento que significa la clandestinidad, pues todo eso en principio caería. Pero ¿qué ocurre? Que eso solo es posible si se hace desde una perspectiva global. No vale que lo haga... Ahora estamos viendo aquí, no sé, un debate mucho menor, como es la legalización de la marihuana, en Colorado o en Washington DC. Eso no sirve para nada. La legalización de las drogas debería ser una cosa global. Y cuidado, el tabaco es legal y existe contrabando. Y el alcohol es legal y existe contrabando. O sea que de eso no nos vamos a librar nunca. Lo que sí se puede es balear. Pero claro, para eso ha de haber una decisión global que yo veo, que no veo posible. Que no veo qué organismo mundial... No nos estamos poniendo de acuerdo para el cambio climático, dijéramos, que es una amenaza global con el tema de la droga, en el que hay mucha gente interesada en mantener el negocio. Incluso gente que probablemente está con influencia política, agazapada. Eso lo veo realmente complicado. Y yo no voy a... no sé, no quiero meterme en camisa de once bares con especialistas y con gente que conoce el terreno, ¿no? Pero a mí no me cabe ninguna duda que el problema de las FARC, o como hubo anteriormente el problema en Nicaragua, de la guerrilla, todo está relacionado con el comercio de la droga. Con el tráfico de drogas. En fin, es decir, no vale mucho decir no veo una solución, pero es que no la veo. Hay noticias de su país, Pablo del Brasil, está justamente en el diario El País de Madrid, porque señalan que el estado de Río de Janeiro, uno de los 26 estados brasileños, uno de los más poblados y de los que más dinero producen, tiene problemas financieros muy serios y además estamos a un año de un poco menos de los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo allá. El 80% del petróleo del Brasil sale del estado de Río de Janeiro, pero los ingresos que ha dejado de recibir ese estado en el año 2015, como consecuencia de la crisis del petróleo, es de 2.900 millones de dólares. El petróleo y el gas constituyen el 30% de los ingresos de ese estado, que tiene 16 millones y medio de habitantes. Dice además el diario El País de Madrid, y lo ha constatado la prensa brasileña, que de enero a septiembre de este año se han perdido 115.000 empleos en el estado de Río de Janeiro. ¿Esto puede empeorar? Sí, este año, probablemente es el próximo año, se han perdido un millón y medio de empleos en Brasil, a causa de esta crisis económica, que tiene una raíz, es parte de mala administración, una incompetencia y un escándalo de corrupción que involucra justo a Petrobras. Parte no es la cuestión del glut, del exceso de oferta de petróleo, y el caso de Petrobras está muy peleado porque fue robada. Robaron a Petrobras políticos, operadores de Petrobras, gente en Brasil, esto fue todo hecho en Brasil por brasileños, más de 3.000 millones de dólares. Petrobras sufre hoy las consecuencias, el río sufre las consecuencias por esto, porque es la capital petrolera de Brasil. Pero el río no es el peor estado, el río grande del sur está en una situación muy crítica, todos los estados brasileños están con finanzas muy difíciles, y el Brasil obviamente está en una situación muy complicada. En cuanto a las Olimpíadas, yo creo que hay que separar las cosas. Las Olimpíadas están algunas obras para las Olimpíadas, están adelantadas, porque ahí se ha hecho un presupuesto aparte, el dinero ha llegado, están construyendo las cosas, será una cosa más pequeña, más chiquita, más modesta, que como debe ser para un país que está en crisis, creo que puede incluso tener, ser un momento de alguna alegría, porque hay medio a esta tristeza, esta tragedia, porque el río sigue siendo los lugares más lindos del mundo, etc. Ahora, separado un poco de la crisis, además en el río acaba de pasar un desastre ecológico horroroso, con un rompimiento de una de esas represas, tres de ellas, que poluirán el río 12, la compañía Vale del Río 12, famosa. Entonces, son bastante malas las noticias. Ahora, yo separaría un poco las cosas de Olimpíadas, las Olimpíadas se pasan en la ciudad del río de Janeiro, están indo las cosas, creo que será un momento, digamos, de alivio, de fiesta en una cuadra muy difícil para Brasil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa, en NTN24, desde Washington. Jordi, en Cataluña se vive una situación muy compleja. Esta semana, el Parlamento, el Congreso, el Poder Legislativo catalán, puso en marcha un proceso por el cual piensa desconectarse, fue la palabra que utilizaron, de España, es decir, independizarse. Eso lo hicieron con la mayor parte de los votantes de los escaños del Parlamento catalán. Hay que recordar que el pasado 27 de septiembre, los partidos políticos independentistas en Cataluña, que tienen 8 millones de habitantes, lograron mayoría en escaños en el Poder Legislativo de Cataluña, pero no lograron mayoría en el voto ciudadano. El voto ciudadano, algo más del 50%, del 52% de las personas, votaron a favor de los partidos que están en contra de la independencia. Pues muy bien, se aprobó esta declaración en el Parlamento catalán esta semana y como era hoyo, el presidente del gobierno central español, el conservador Mariano Rajoy, dijo que piensa interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional porque esta iniciativa va contra la Carta Fundamental Española, cosa que es lógica, y es de prever que el Tribunal Constitucional va a declarar que todo esto es un acto ilegal. Muy bien. El señor Rajoy, en una rueda de prensa, dijo no voy a aceptar que unos señores liquiden las normas, la democracia y la convivencia que nos hemos dado hasta ahora. Y el Tribunal Constitucional puede tomar algunas medidas contra 21 altos cargos de Cataluña porque, entre otras cosas, piensa en dictar unas leyes creando una agencia tributaria que no existe en Cataluña y posiblemente creando una especie de seguridad social. Pero esto podría acarrear, y lo señala su periódico, La Vanguardia, podría acarrear la suspensión de los cargos de estos funcionarios y que además lleguen a ser perseguidos por desobediencia. No es nada fácil establecer qué puede pasar de aquí en adelante, pero usted conoce muy bien Cataluña, es columnista de La Vanguardia, ha manejado la sección política de su periódico por años. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, eso que acabas de decir es verdad, pero en 30 años yo no me había encontrado en una situación como esta. Esta situación es francamente nueva en la historia de Cataluña. Vamos a ver, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una declaración. Una declaración no es una ley, no es un acto político, pero no es un acto legislativo. El problema que en estos momentos hay en Cataluña es que no hay gobierno, porque en el resultado electoral, más que el resultado de los votos, porque eso de que si hay mayoría o no hay mayoría por la independencia es discutible, porque hay entre medio, dijéramos, del sí y el no, hay partidos que se han declarado, incluso ahora en esta semana, que ellos están a favor de la independencia, pero por otro camino, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que lo que no tiene mayoría absoluta, que es el partido mayoritario, que tiene 62 diputados, le faltan seis para la mayoría absoluta, que es el conglomerado, dijéramos, juntos por el sí. Le faltan dos votos, dos votos le faltan, para superar al bloque, dijéramos, que vota en contra de la investidura del candidato Artur Mas. ¿Qué ocurre? Que esos dos votos no se los presta el partido de extrema izquierda, que se llama CUP, Candidatura de Unidad Popular, porque rechazan, dijéramos, el liderazgo de Artur Mas, Artur Mas viene de Convergencia Democrática, que es el partido del presidente del gobierno regional estable. Ese es el problema que hay en estos momentos, porque eso plantea una situación de bloqueo, porque no hay gobierno, o sea, se pueden ir a aprobar todas las declaraciones que quieras, pero si no hay gobierno que vaya hacia adelante, pues eso está bloqueado. O sea, no ha habido investidura de presidente todavía, mañana volverá a haber otra votación, pero en principio parece ser que el grupo de extrema izquierda que se declara anticapitalista, que quiere sacar a Cataluña de la Unión Europea y del euro, etcétera, etcétera, que tiene un programa muy radical, parece que no está por la labor. Eso es un bloqueo en el que nadie sabe qué puede ocurrir, pero que si se continúa, eso desemboca en nuevas elecciones, que nadie las quiere, eso sería un desastre, un desastre que daría una frustración colectiva bastante mayor. En cambio, si hay gobierno, bueno, yo soy de los que considera que nunca pasa nada y cuando pasa no tiene importancia. Vamos a ver qué ocurre, es decir, cualquier acción que haga el gobierno catalán será recurrido de nuevo por el gobierno español. y estaremos ahí en ese choque de legitimidades teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral española. Las elecciones en España son el 20 de diciembre, pero la pregunta es, para pedir las otras opiniones aquí en esta mesa, ¿usted ve que esto llega a un escenario en que los altos funcionarios del gobierno catalán, si siguen en esta misma vía, terminen separados de sus puestos públicos y terminen perseguidos por desobediencia? Yo creo que no, pero no me atrevo a poner la mano en el fuego. Yo creo que no, pero también por otra razón y es porque, como estamos en campaña electoral, el Partido Popular que está en el gobierno de España, que es el partido de centro-derecha, este asunto le va muy bien, que está muy mal en las encuestas, este asunto le va muy bien para presentarse como garante de la edad de España. Fijemos que cuando habla Rajoy siempre utiliza el yo. Mientras yo sea presidente, mientras yo sea presidente y ahí es donde, de alguna manera, intenta aglutinar el voto más nacionalista español en detrimento del Partido Socialista y de otras opciones. Y eso es lo que, de alguna manera, también está añadiendo desde mi punto de vista más lejos el juego. Yo creo que este round está ganando Mariano Rajoy porque él ha empleado toda la fuerza de su cargo y toda la fuerza del Tribunal Constitucional y parece que esa parte, digamos, la remetida jurídica le está saliendo bien. Y en vez de unir a los catalanes, los está dividiendo. Entonces, si está aquí la ley y acá la voluntad popular y la voluntad popular está fracturada, pues la ley va a ganar. Me parece un caso clásico de la falta de liderazgo político, sea en España o en Cataluña para hacer bien las cosas. Porque la riqueza de España viene de su diversidad. Hace 40 años, España ha dado un ejemplo de transición hacia la democracia. En América Latina tenemos democracia hoy y en parte por causa de eso, por causa de la capacidad de líderes, algunos franquistas, algunos del PSOE, algunos de Tierno Galván, tantos otros que... Comunistas como Carabin. Comunistas como Carabin, que tuvieran la capacidad, la sabiduría. Y yo creo que los catalanes la mayoría que ha expresado en contra la independencia, pero sí por más autonomía, porque es una región única que tiene su lengua, su cultura. Ahí está, que los políticos oigan a la gente, busquen los caminos, porque España sabe bien cuando se desentiende, se van al máximo, al conflicto, lo que puede pasar. Yo quiero puntualizar una cosa con el tema de la ley. La ley está gobernando en España un partido que votó, en su mayoría, votó en contra de la Constitución Española y ahora se presenta como el gran garante de esa Constitución y está utilizando, está interpretando todas las leyes desde un punto de vista muy restrictivo hasta el punto que ha cambiado la ley del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional persiga, tenga una actuación casi policial. Es una ley que no la ha votado nadie más que el Partido Popular. El Partido Socialista votó en contra, teniendo una situación como la que estamos. Es decir, también se está utilizando desde el punto de vista del gobierno español la ley y el poder del Estado para perseguir de alguna manera a los adversarios políticos. Es una cosa que aquí en Latinoamérica también sucede en algún sitio. Y que eso no es muy democrático. Tres minutos en este último segmento. Ayer hubo debate entre los precandidatos republicanos aquí en Estados Unidos. Las elecciones se han en noviembre del año entrante. Ya en menos de un año se enfrentaron ocho precandidatos en Milwaukee en el canal Fox Business. Algunos dicen que quien ganó fue Marco Rubio el senador cubano-americano. Otros dicen que le fue muy mal a Donald Trump el multimillonario neoyorquino. ¿Quién ganó y quién perdió? Yo creo que quien ganó fue Hillary Clinton porque en la medida en que estos señores de partidos republicanos no permiten que los políticos republicanos que pueden ganar elección emerjan ahí. Donald Trump no va a ser presidente de Estados Unidos. El médico también no. Si en la medida no permiten que este un Bush Gaysic, Rubio puedan emergir ahí creo que favorece a los oponentes pero yo creo también que la gente no está focalizada en esto. Este debate debe tener una audiencia muy pequeña y creo que la gente está ya cansada. ahora Trump y el doctor Carlson creo que reflejan una frustración muy grande pero es del electorado básicamente blanco del partido republicano y esto no es de Estados Unidos. Hay que comprender eso. ¿Quién ganó y quién perdió? Yo creo que perdieron los dos outsiders. Perdió en Carlson y perdió Donald Trump porque no lograron mantenerse arriba donde estaban en la espuma en la que estaban montados. Creo que ganó Marco Rubio y es triste porque si ganó él que parece un es hábil debatiendo pero parece un universitario debatiendo en un debate de principiantes creo que Bush empató no se ahogó Jeff Bush como algunos esperaban pero tampoco se destacó suficiente como para salir del hueco en el que estaba metido. En 40 segundos. ¿Quién ganó y quién perdió? Estoy bastante de acuerdo yo creo que Marco Rubio va ganando lo que yo no sé es si es posible como consideramos hace 4 o 8 años es imposible que un negro un afroamericano gane las elecciones no sé si es posible que un hispano gane las elecciones en Estados Unidos pero en estos momentos el candidato que se ve más sólido y queda mejor es Marco Rubio sin duda. aquí todo es posible en Estados Unidos todo es posible o sea que puede ganar Trump puede ganar Trump o Marco Rubio o Riri todo es posible ya regresamos a Club de Prensa Volvemos a Club de Prensa en NTN24 acaba de publicarse una investigación del King's College de Londres conclusión si uno tiene las piernas fuertes con mucha fortaleza tiene el cerebro fuerte o más fuerte cuando sea una persona mayor cuando sea viejo investigación hecha entre 300 145 parejas de mellizos o de gemelos de entre 43 y 73 años dice la doctora Claire Stevens que el ejercicio produce unos químicos que fortalecen el cerebro cuando uno es mayor ¿le llama la atención el resultado o no le sorprende? no luego simplemente que voy a dejar mi práctica de boxeo y voy a acabar el ciclismo yo creo que la doctora lo tomó al revés porque es las personas que tienen buen cerebro tienen buenas piernas hacen ejercicio porque son inteligentes fortalecen las piernas yo pensé que lo que mejoraba la memoria era leer y no entiendo como uno lee y corre a la vez tal vez en una de estas bandas de hacer ejercicio gracias Jordi Barbetta por haber venido Pablo Satero y Muni y a ustedes los espero mañana en Cruz de Prensa